Música Estoy contento de verdad, estoy contento de estar aquí en Los Mochis cuando Carlos Soto me llamó para asumir esta responsabilidad lo voy a asumir con mucho orgullo soy una persona que, ustedes me van a ir conociendo soy una persona que siempre tengo una sonrisa en mi cara pero esa sonrisa no significa que soy la mejor persona tampoco soy un ogro, ojo les digo esto porque soy muy obsesivo con las victorias soy una persona que me encanta ganar una persona que trato de sacarle el mejor provecho a mis jugadores porque creo que aquí hay mucho talento anoche tuvimos un meeting, bueno Rómulo se estaba durmiendo porque llegamos muy tarde pero fue un meeting bastante productivo un meeting donde salí con las expectativas más grandes quizás es que cuando llegué o cuando me llamaron porque me dijeron el talento que había aquí en Los Cañeros de Los Mochis y eso miren me gusta, a mi me gusta la competencia me gusta que los peloteros de una manera u otra tomen liderazgo de los equipos me gusta que el pelotero esté involucrado no solamente con el cuerpo técnico sino con ustedes muchas veces cuando nosotros salimos al terreno de juego estamos en un crujado ustedes también juegan en la liga de verano hay muchos que tienen contratos en los Estados Unidos pero muchas veces debemos saber cuan, que es la persona que en un momento determinado va a crear un impacto positivo en mi y cuando digo esto es porque los equipos cuando ganan señores porque están así eso es desde la oficina hasta la persona quizás vamos a llamar al amigo aquí que ya me dijeron que era un líder dentro del equipo, el bad boy entonces aquí todo el mundo es importante aquí no se trata de llevar el nombre Luis Ojo, Romulo Martínez, Gamboa en la espalda o sea aquí es Cañero de Los Mochis y eso es la cosa que tenemos que tenerla presente ¿cuál es el objetivo de nosotros? levantar la copa en enero eso es una de las cosas que yo aprendí de un técnico que fue muy importante para mí cuando él hacía su meeting hablaba de levantar la copa porque ese es el objetivo de todos los equipos quedar campeón y sobre todo una liga tan exigente como la liga mexicana entonces vengo con esa perspectiva vengo con ese reto que me he trazado porque yo creo que en la vida uno tiene que poner ese reto y eso es lo que quiere Luis Ojo con ustedes vamos a vamos a ser una familia vamos a comunicar para mí la comunicación es esencial yo no creo que los chismes de pasillo no es mi estilo me gusta enfrentar las realidades si tienen alguna inquietud por X o por Y por favor vayan a la oficina si yo no tengo una respuesta para ustedes yo no estoy haciendo mi trabajo entonces aquí lo más importante de esto es lo que nosotros vamos a crear como familia como los cañeros de los boches y que se sienta en la liga de que estamos hechos un equipo trabajador, un equipo con disciplina un equipo que sabe hacer las cosas en el terreno de juego soy un manager que me gusta mucho el fundamento tengo muy pocas reglas ya ustedes se van a ir enterando cuáles son esas reglas pero me gusta mucho la disciplina respetar el nombre de los cañeros de los muertos respetar una ciudad, una fanaticada, un medio de comunicación sé que van a estar con nosotros apoyándonos en esta lucha porque todos los caminos en el béisbol son duros pero tampoco son imposibles nosotros muchas veces la ponemos un poquito dura cuando no hacemos las cosas correctas cuando lo hacemos bien el camino no va a ser tan fuerte como ustedes vean así que cuenten con todo mi apoyo al igual que Rómulo, mi cuerpo técnico y voy a decir algo muy importante cuando el cuerpo técnico habla está hablando Luis Ojo y no hay, los únicos líderes que deben salir deben salir de ustedes mi cuerpo técnico he sido por todo el respeto gente capacitada ya cada uno de los directivos me han dicho cómo trabajan ellos y anoche me di cuenta de muchas cosas positivas que cada uno tiene tenemos un gran material, eso lo sabemos ya lo que queda es ejecutarlo en el terreno de juego y tengo la convicción de que así va a ser porque como le dije respiro la victoria, me encanta ganar no soy hombre de estarle poniendo presión a nadie ustedes se van a dar cuenta de eso también pero cuando hay que jalar los botones hay que jalarlo y vamos a disfrutar vamos a disfrutar de una temporada exitosa de una temporada fructífera y bueno, queda de ustedes darle satisfacción a esta ciudad de Los Mochis que ya conozco dos callecitas me estoy familiarizando con ella y mucha suerte muchachos de verdad que sí y estoy emocionado de estar aquí nuevamente no, nuevamente no por primera vez pero bueno, espero que sea por muchos años gracias gracias